Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania, ¿por qué Biden cruzó una peligrosa línea al comentar que Putin no puede seguir en el poder? No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El presidente de Estados Unidos, John Biden, hizo la semana pasada una serie de declaraciones fuera de guión que elevaron la temperatura de las relaciones entre su país y Rusia. Su comentario improvisado el sábado en la parte final de lo que en Polonia consideraron un gran discurso, cuando sugirió la destitución del presidente Vladimir Putin, pudo haber tenido graves consecuencias. En su discurso ante una multitud de funcionarios y dignatarios del gobierno polaco en el Castillo Real de Varsovia, el presidente de Estados Unidos advirtió una vez más que el mundo se encuentra en medio de un conflicto decisivo en nuestra era entre democracias y autocracias. Prometió que la OTAN defenderá cada centímetro del territorio de sus estados miembros, también que brindará un apoyo continuo a Ucrania, aunque señaló que el ejército estadounidense no se enfrentará a las fuerzas rusas allí. Fue un discurso de confrontación, aunque mesurado, en línea con el que mantienen desde hace meses las autoridades estadounidenses, comenzando por el secretario de Estado, Antony Blenkin. Al final, justo antes de los agradecimientos y la despedida, Biden comentó sobre su homólogo ruso. Por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder. Ahí está ya la bomba. Este discurso y los comentarios referidos a Rusia son asombrosos por usar términos educados, declaró el portavoz de Moscú. Biden afirmó no entiende que el mundo no se limita a Estados Unidos y gran parte de Europa. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. Proclamada República Popular de Lugansk, en la disputada región del Donbass, ha advertido de que podría organizar un referéndum para que su territorio forme parte de Rusia. Subrayó que es una oportunidad para que la gente ejerza su derecho constitucional y que está convencido de que eso es lo que va a ocurrir. Durante el fin de semana, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticó duramente a Estados Unidos por sus dudas a la hora de suministrar aviones de combate. También se reunió con las fuerzas ucranianas que defienden Mariupol y las puso como ejemplo de valor. Hoy he hablado con los defensores de Mariupol. Estoy en contacto permanente con ellos. Su determinación, heroísmo y firmeza son asombrosos. Estoy agradecido a todos los defensores. Ojalá los que llevan 31 días analizando cómo entregar decenas de aviones y tanques tuvieran un 1% de su valor. ¿Cómo ha interpretado la comunidad internacional las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que Vladimir Putin no puede seguir en el poder? ¿Qué elecciones nos deja la invasión de Rusia en Ucrania tras un mes de su inicio? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Bienvenido a Mirador Mundial, profesor de la Fuente. Gracias por estar con nosotros. Supongo que escuchó el discurso del presidente. Y le quiero preguntar, nos hemos enterado de que esa frase del presidente de que Putin no puede seguir en el poder, no era parte del discurso escrito inicial. ¿Cómo interpreta lo que pasó, profesor? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, Rafael, y muchas gracias por la invitación al programa. Creo que el discurso de Biden ha hecho dos puntos que son gran noticia. Uno, que dijo que él pensaba que Rusia no podía ganar la guerra. Y claro, hay muchos analistas, miramos que de la manera de que Rusia los objetivos que se plantearon ya son muy difíciles de obtener, así que de esa forma sí no la puede ganar, pero todavía hay muchas áreas del país que todavía están en el aire en que queda. Sin duda, la resistencia ucraniana sigue siendo muy fuerte y ha ganado varias victorias. El otro punto que acabas de decir, que lo dijo que Vladimir Putin no podía seguir en el poder, realmente, obviamente es lo que siente el presidente Biden, que es conocido por decir palabras de forma improvisada. Y la Casa Blanca enseguida dijo que eso no es lo que quería decir, porque lo que pasa no es que aquí nadie quiere que Vladimir Putin continúe en el poder, no es bien, en la Casa Blanca, en gobiernos del occidente, pero le da un punto al dictador Vladimir Putin de enfatizar lo que él siempre está diciendo, que Estados Unidos está ahí para reemplazarlo. Que todo esto alrededor de Ucrania es para realmente hacer un cambio de régimen, como se le dice, una traducción desde el inglés, ¿no?, en el Kremlin, y ayuda a llevar la narrativa a sacarla de lo que es hoy, que Rusia está invadiendo Ucrania, que Rusia está destrozando Ucrania. Pero a ver, profesor, vamos a tomarlo por partes. A ese nivel es muy raro que se haga este tipo de declaración sin que haya habido algún tipo de pensamiento antes. ¿O será simple y sencillamente, como decía el gran comediante mexicano, un caso de que se le chispoteó? O sea, ¿puede pasar a este nivel? Bueno, yo creo que es una mezcla de los dos, Rafael. Por un lado, claro que se ha pensado. Bueno, Vladimir Putin lleva 22 años en el poder. Hoy en día, una de las cosas principales, de hecho, el mensaje principal del presidente Biden, y por eso es lastimoso que esto se haya convertido en una gran noticia, es que esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino esto es una guerra entre gobiernos autoritarios y democracias, ¿no?, y que es una cuestión mundial. Y ese es el mensaje principal. Muy bueno. Pero después, este mensaje, claro que se piensa en diferentes capitales que un mundo sin que Vladimir Putin esté llevando, pues ya la invasión, sería mejor para democracias, pero por el otro lado, el presidente Biden tiene una larga historia, antes de ser presidente, ¿no?, de decir palabras y comentarios que se... De que se le chispotean las cosas. Se le chispotean los tiempos de un año. Nos queda un minuto y no me quiero despedir de usted sin que nos diga. Para usted, ¿qué ha sido lo más destacado de este primer mes de la invasión? En un minuto, por favor, profesor. Lo más destacado, primero, que el plan, el objetivo principal de aniquilar a Ucrania como Estado, que eso lo debería el Kremlin, controlando, poniendo gobierno a favor, eso ya está perdido. Ahora, a la misma vez que la guerra siga andando, que todavía hay partes que no están decididas, es importante. Y la otra lección es que la gran sorpresa de esta guerra para el Kremlin, y creo que para muchos analistas, yo viví ahí y lo veía, es que ciudades que son primordialmente, étnicamente rusas dentro de Ucrania, han resistido al Kremlin, han realmente defendido algo que yo lo entendía porque no querían vivir bajo un sistema de Putin, pero el mundo creo que tenía percepción que ciudades como Kharkiv, Mariupo, Gerson, etc., iban de cierta manera a ser menos resistentes, ya que la mayoría de la gente su primer idioma es ruso, y eso va a ser una falacia. Gracias. 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 Gracias.